Argentina reportó el primer caso de la variante Omicron de COVID-19. Según el Ministerio de Salud, se trata de un hombre de 38 años que vive en la provincia de San Luis y que volvió al país el 30 de noviembre desde Sudáfrica. El viajero cuenta con el esquema completo de vacunación y un antecedente de COVID-19 en marzo pasado. En un mensaje emitido poco antes de la medianoche del domingo, las autoridades pidieron a la población estar alerta y dispusieron fortalecer la vigilancia epidemiológica y las medidas de prevención en todo el territorio. Al menos unos 40 países, incluyendo México, Brasil y Chile, han confirmado casos de la variante Omicron, que según la Organización Mundial de la Salud, es altamente contagiosa.